Seiscientos de los grandes. ¿Qué? ¿En serio se la quiere chupar por seiscientos? ¡Marica! ¿Quién da más, seiscientos cincuenta? ¿Estás incitado? ¿Has apostado dos veces seguidas? Seiscientos. ¡Incitación! ¡Wow! ¡Seiscientos! ¿Quién da más? ¡Yo como negro apuesto ochocientos! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Chuparla con este pico te tiene que picar! ¡Calla negra! ¡Ochacientos cincuenta y no sabemos! ¡También me da los negros! ¡Hacemos un trío! ¡Novecientos! ¡Novecientos! Esto está saliendo muy caro por dar una simple... ¡Baja! ¡Soy la mejor puta que he visto en toda América! ¡Es mi trabajo! ¡Novecientos a la una! ¡Novecientos a las dos! ¡Novecientos a las tres! ¡El viejo me la va a chupar! ¡Pss! ¡Vete a tomar pa... ¡Viejo carcamal! ¡Oh tío te invito a un trío! ¡Chupadita por novecientos dolares de puta! ¡Bienvenidos al tiempo español! Va a ser mucho calor sobre todo en toda España Menos en Canarias En Canarias tendrán algunas nubecillas y así pocas cosas Pero hará buen tiempo buenas temperaturas Yo voy allí todos los veranos a ver a mis siete novios Digo... a mis siete islas Pasamos con las temperaturas Va a ser mucho fuego como estáis viendo aquí en España, eh? Pero bueno... pocas cosas, ¿no? Tampoco os preocupéis Salgáis de vuestra casa porque... Vais a freiros como una chuchanga Os recomiendo que vayáis por esta zona que va a ser mucho fresquete, eh? Y no estufáis Lo siento hijo mío Te ofrecí muchas mujeres en el pueblo Pero te has tenido que follar... Una cabra Te vas a tener que ir a mandar a moda Encima se ríen, desgraciado Si en el pueblo son todas viejas La cabra virgen no te la habrás follado, ¿no? Uy, esa fue la primera Puto cabrón Da, da igual Pero, ¿por qué juzgan mi sensualidad? No lo entiendo Es que hay de menos esas mamaditas Que triste